Televisión y Movimiento Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a El Dedo de la Llaga y hoy tengo el gusto, como cada vez que platicamos con ustedes, de dar la bienvenida a Jaime Velázquez, director de Noticiarios Radiorama. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan, al invitado Luis Alfonso, que bueno, pues creo que el tema de las diputaciones, Nadia estará de acuerdo conmigo que si bien hay que hablar de lo que viene, hay que hablar de lo que hay, porque Luis Alfonso puede llegar a ser diputado, si lo favorece el voto, y entonces habrá que estarle exigiendo a él, no solo que cambie... Entonces, vamos a exigir que esté todos los días en nuestra casa, ¿verdad? No solo que cambie, lo quiero ver todas las leñas en la puerta de mi casa. No solo que cambie las cosas, ¿no? Lo que ya está, sino que se revise el pasado, pero sobre todo que se componga lo que viene. Sí, tú traes ahí un tema muy interesante, que le hemos dado seguimiento en la diario, y que por supuesto seguiremos dándole pimponeo. Óscar Vergara, es un placer tenerte por primera vez en el dedo en la llaga, no está Sócrates Campos de Lemus por problemas de salud, pero es un placer que estés acá con nosotros. Pues muchísimas gracias, y yo con muchísimo gusto también platicar un poquito sobre los detalles que tienen que ver con estos temas también espinosos, porque un diputado hace cosas que no son propias de un diputado, ¿no? Sí, hacen muchas cosas los diputados, pero por lo regular la ciudadanía es la que menos se entera de cuáles son las verdaderas competencias de los legisladores, y qué es lo que hacen con la cantidad tan infame de recursos que manejan de hecho. Tenemos a nuestro invitado Luis Alfonso Silva Romo, candidato a la Diputación Local 14. Del Distrito 14, así es. Del Distrito 14, por la Coalición con Rumbo y Estabilidad de Oaxaca, que integra, por supuesto, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes. Nadia, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Óscar, muy buenas tardes. Querido Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, yo creo que le entramos, saltamos al ruedo, mi querido Jaime. Yo he sido testigo del seguimiento que tú le has dado a la legislatura, a esta que está terminando, y no estoy de acuerdo con el papel que se le ha asignado al legislador, más allá de legislar. Me parece que el legislador que administra recursos y no transparenta su utilización, está incumpliendo la ley. Ahora, aquí tenemos un problema estructural. ¿Cómo es posible que el auditor, que es el legislador, porque en él reside la soberanía y constitucionalmente tiene la función de ser el auditor, de supervisar al auditor? ¿Quién audita al auditado? Ese es el problema. ¿Quién audita al auditor? Y yo creo que ese es uno de mis compromisos, que en la siguiente legislatura haya una absoluta transparencia. En el Partido de Acción Nacional, a nivel federal, se quiso implementar el Sistema Nacional Anticorrupción por el PAN y el PRD. Desgraciadamente, los legisladores del PRI y del Verde decidieron no apoyar esta iniciativa. Pero me parece que va en ese sentido el actuar de la siguiente legislatura. No podemos permitir la corrupción y no podemos dejar márgenes que permitan que haya corrupción. Me parece que tenemos que llegar con un pie de plomo y tener que implementar un sistema estatal anticorrupción. Me encanta que le entre al tema, pero vamos a empezar con las llagas. Yo creo que hay tres puntos clave ahí en lo que se menciona. Uno es que la Auditoría Superior del Estado es subordinada al Congreso. O sea, los diputados son sus patrones. Muy difícilmente podrán exigirle a la sociedad que la Auditoría investigue a los diputados. De hecho, no hay un ente que pueda investigar a los diputados porque la Auditoría investiga a presidentes municipales. Y al interior podría investigar, pero no va a investigar a sus patrones. Exactamente. La Contraloría, totalmente dependiente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Entonces, de entrada, ahí hay que las entidades que pudieran revisar no existen. Las que hay no son para eso. ¿Quién entonces revisaría la Cámara? Tendría que ser la Auditoría Federal. No hay, no se puede, porque es un presupuesto estatal, aunque derive, es una soberanía. No obstante, la ley obliga a que todos los entes que utilizan dinero público puedan ser auditados. Antes de, no sé si quieras terminar la idea, pero antes me gustaría nada más decirte una de las llagas más evidentes, ya que te metiste en el tema, Luis, quien está ahorita de presidenta de la Junta de Coordinación Política es una panista. Entonces, es panista, se supone que Natividad iba a auditar la Cámara, que dijo que iba a ser una... Lo prometió al llegar a la presidencia de la Junta en noviembre del año pasado. Y que iba a ser un ente privado quien auditaría a la Cámara, por una parte. Pero además, también, Jaime Velázquez, además de que ha, obviamente, incumplido a su palabra, me dicen que Natividad Díaz no es, a pesar de ser la presidenta de la Junta de Coordinación Política, no es quien puede manejar todo lo que tiene que ver ni con recursos ni con decisiones de la Cámara. O sea, entiendo que es Alejandro Avilés, lo que se me hace una locura. Tú estuviste en el Congreso y sabes que a quien le toca la presidencia de la Junta es quien maneja todo, por lo menos en materia administrativa, etcétera. Es que me parece, pues es Avilés en este caso. No, 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 pero la presidenta. De facto sí, pero en la estructura legal no. Bueno, es que entonces, estúpida Natividad Díaz, si yo soy la presidenta de la Junta, me tienes que dar las facultades. Hay varias cosas. La primera. Pero ahora sí vamos a dejar hablar al invitado. No, es que es importante el antecedente, porque si gana, ahí lo vamos a jalar. Pero decirle, ¿qué onda? ¿Te acuerdas que platicamos eso? ¿Qué onda? Que veniste a discursar. Por eso es importante que sepas el entorno que traemos. Al PAN, según el número de diputados, le tocó el tercer lugar, el tercer año legislativo ser, tener la presidencia. Y entonces, Nati Díaz hizo un berrinchazo, lloró, este, bueno. Y dijo, yo tengo que poner al tesorero, porque le toca al PAN. Y a mí le decían, no, que no sé qué, que aquí, que allá. Quería dejar a Daza. Yo pongo al tesorero. Y lo puso Mauro Alberto Sánchez Hernández. Y entonces, ahora resulta que dice dos cosas, dos barbaridades, que ojalá tú, si tienes una reunión en el PAN, le digas, oye, me dijeron que dijiste estas barbaridades. Una, es que no quiere el tesorero darnos información. Ya me cansé de irle a pedir, lo declaró a los medios. Porque ni un lápiz los dejaron. No, los dejaron. Pero yo le pregunto al tesorero, y no quiere. Y la otra que dice Nadia, ella dijo, ya mandé un despacho externo a auditar, y no le quiere dar la información. No puede mandar un despacho externo a auditar, porque la ley no se lo permite. La única forma es que ella justificara por qué no puede la Contraloría Interna auditar, y entonces licitar un despacho y meterlo. Pero aparte el tesorero es subordinado, Jaime. No puede decir que no le va a dar información. ¿Sabes qué es peor? Que el despacho del tesorero es el que está haciendo la revisión interna de la Cámara. O sea, cobrando por fuera con su propio despacho. ¿Qué onda con eso? Yo creo que tenemos que... Perdón, es que no tenemos que ir a corte. Nos tenemos que ir a corte. Pero ya está preparado para... No es censura, pero se queda la pregunta en el aire. Por supuesto, regresando que conteste. Eso no voy a tocar ahorita todavía, pero te voy a tocar. Y que conteste y después darle una pregunta. Oscar, no es un corte, usted no se mueve, va a responder. Vamos a ver qué tal responde. Luis Alfonso Silva Romo. Probable. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.